¡Venga! Si no estás junto a mí, verás que no es así, ¡no! Vienes que jamás seré feliz sin ti, pero te destruiste al fin mi corazón Y no voy a descubrir la forma de volver a transigir, yo sé que sí Ya lo verás, no necesito a nadie más, podrá resistir, voy a poder seguir Lo haré hoy por ti, será mi gloria personal, nadie de tú me la podrás quitar Verás, verás, acepta la verdad, no lloraré por ti, yo sé que así será, podré salir Voy a saltar sin él, y no voy a caer, será mejor Voy a saltar sin él, y no voy a caer, será mejor sin ti Ya lo verás, no necesito a nadie más, podrá resistir, voy a poder seguir Lo haré hoy por mí, lo haré hoy por mí, será mi gloria personal, nadie de tú me la podrás quitar Ya lo verás, no necesito a nadie más, podrá resistir, voy a poder vivir ni más, podré resistir, voy a poder seguir, lo haré por mí, será mi gloria personal, una virtud me la podrás quitar, verá, 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 verá. ¡Sigue, sigue, sigue!